Una bocina portátil para el pausa, por uno de más por uno de menos por uno de menos por el que estáis puestos de carga y auxiliares se prenden y ahí tienen la sincronización Anoche, anoche soñé contigo soñaba que te besaba y que te acordaba Anoche, anoche soñé contigo soñaba que te besaba y que te acordaba Queridos colegas del género Queridos amigos W con Yandel se han dado cuenta de que ustedes tienen cara de tigre con motor de ratón Ustedes saben ya ustedes saben ya ustedes son el confeti del cumpleaños que sobran Llegaron los líderes que estuvo Dinamo Para cambiar pues hay lobo pues Música Yo te sigo buscando Música 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 Música